Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, estos son los últimos cambios aprobados para la nueva temporada de la Fórmula 1, la 2019 se hacen cambios en el halo, en los alerones, también se añaden nuevos paneles LED, nuevas luces y bueno, ahora vamos a hablar de ello, bueno, como sabemos después de varias pruebas finalmente se van a añadir luces en el alerón trasero, añadiendo al bloque LED que ya posee la Fórmula 1 y que se ve de color rojo en condiciones de baja visibilidad cuando está lloviendo así como cuando un auto está regenerando energía y en color verde cuando está al volante un piloto que está en periodo de aprendizaje y bueno, la FIA también ha aprobado una serie de cambios en la posición de las cámaras on board para mejorar la experiencia del espectador, así como una serie de cambios en la altura de los alerones para mejorar la eficacia y visibilidad de los espejos retrovisores además también se van a llevar a cabo un cambio acá se van a llevar a cambio una serie de modificaciones en el halo que van a estar orientadas a facilitar la entrada y salida del piloto y para que se evite un incidente como el que ocurrió este año en Canadá cuando se hondeó la bandera a cuadros antes de lo debido el final de carrera lo va a marcar ahora un panel luminoso aunque la bandera se seguirá manteniendo a modo de tradición y bueno ahora las carreras serán de nueva se van a aumentar hasta nueve horas porque antes debían pasar para no romper el toque y queda debían pasar ocho horas y bueno y la entrada del primero durante el fin de semana de gran premio y bueno hasta la fecha la FIA era la encargada de verificar inicialmente los autos de Fórmula 1 sin embargo a partir de la próxima temporada serán los equipos los que deban verificar sus propios automóviles y bueno afirmar por escrito que en sus autos están conforme a las normas en último lugar habrá cambios en el procedimiento de inicio de carrera tras la marcha del automóvil de seguridad unificando y clarificando los criterios de cuando se puede o no hacer un adelantamiento y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chao chao